¡Hey! Muy buenas, Gorrinacio, Gorrinacio, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos con el cuarto vídeo de esta aventura de No Abandonéis el Sendero de Relatos sobre Tierras Ásperas, del libro del Anillo Único, ¿vale?, de Debir. Y estamos verando las montañas con Marc, Beli el enano, Guille. Está el becario hoy que le hemos dejado sin hablar porque ha tomado un monster y como nos habéis dicho que si toma un monster, que no le dejemos salir, pues hoy no es elfo, ¿vale? Va a ser el becario del este, vamos, del máster, de Dani, ¿vale? Que le va a tener ahí atusándole todo. Él me va a ir diciendo cuando me río, cuando empiezo a molestar. Trásme cortezas, trásme no sé qué. ¿Usted quién es? David. David, ¿y es? Carantir. Carantir el elfo, ¿vale? Y yo soy Lipton, hijo de Leignir, que ya recordáis, bueno, ya me conocéis, Pedro. Y no sé si recordáis la situación que quedó, seguro que los clasicéis hay uno de... Perdóname, ¿te importa que diga una cosa? Gente. ¿Qué? Ya empieza, ya empieza. No, no, a ver. ¿Sabes qué? Quiero tirar, quiero tirar. ¿En qué habíamos quedado? Antes no le dije. ¿Sabes lo que quiero decir? Gente, yo soy así, no voy a cambiar. Voy a intentar controlarme más. Yo os pido perdón a todos porque no era mi intención ni mucho menos molestar a nadie. Ni que fuera famoso por ser el elfo Parguela. Pero prometo que la próxima vez me voy a controlar. Yo lo único que puedo decir es lo siento porque no pretendía molestar. Y no pretendía tirar alerta cada tres minutos, ¿no? No, eso no. Eso no lo diría. Vale, no pasa nada. Prometo que no voy a cambiar yo. Me ha presentado nuestro Grandmaster. Sí, el Grandmaster Dani, que le he dicho Dani, el Grandmaster. Por favor, vamos, que a veces hace falta. ¡Aplausos! Bueno, no sé si recordáis la situación que se quedó, nos dejó a Marc y a Veran. Así me he quedado. A Veran y a Karan, tiene los lejotes trapléxicos ahí, tirados con un pony destrozado, hecho una mierda. El niño del mercader. Mordido. Todavía tiene un dedo sano, creo. Sí, algo quedado. Algo quedado. Y, pues, nosotros, Beli y yo nos habíamos ido siguiendo al retrasado del mercader, que no tiene otro nombre, ¿vale? Que le dijeron dos cosas. No abandonéis el sendero, no bebáis agua y ha hecho las dos, ¿vale? Y entonces, pues, estamos como a dos horas de ellos, más o menos. Y os recuerdo que él está colgado, ¿vale? De un árbol, que le han cogido unas arañas y ahí estábamos intentando resolver la situación. Mi compañero y yo, que de momento no habíamos tenido mucho éxito. Y ya dejo de hablar al máster. Muy bien, chicos. Bueno, bueno, pues, bueno, la situación, por un lado, está un poquito más controlada. Estáis un poquito más... Estáis recuperando ahora mismo de... De ese combate con las atercops, las arañitas de los bosques, del tamaño, recordemos, aproximado de un jabalí. Pequeñas. Te tienes en cuenta ahí a la araña. Pequeñas y la comparas con un oso, ¿no? Eso es. Con un olifante, sí. Y, bueno, por otro lado, más o menos simultáneamente, digamos, a tercer punto, pues, estáis vosotros dos, que estabais intentando rescatar a vuestro querido bulto de la araña. Que de querido quizás es mucho decir, ¿no? Bueno, a ese hombre, pobre hombre mercader, que había perdido su familia y esas cosas. Y ha vivido un poco de agua y no lo ha sentado muy bien. Mira que le dijimos que llevara botellas de Solán de Cabras, pero... De Cuenca, como lo que sea. Esto es mercaderes. Después de una pesadilla, muchas veces la gente no coorden nada del todo bien. Bien, pues, habíamos dejado la situación en que habíais llegado allí, habíais intentado subir para rescatar al mercader. Sin éxito. Sin éxito. Y entonces habíais intentado, pues, mediante lanzamiento de cuchillo, ¿no? Sí, de cuchillo. E intentar cortar la soga que lo sostiene en la parte de arriba. Bueno, sin tampoco demasiado éxito, pero sigo haciendo un poquito de ruido. Sí, nada. Que parece que ha traído un poco de visita. Espero que no mucha, porque el cuchillo era pequeño, ¿eh? O sea, casi una navaja. No sé nada más que los árboles movimientos. Una navaja de Albaceter. Que compré allí. Hacía puta. Qué malo. Te lo he intentado. Bien, y, bueno, eso había venido en el momento una arañita. Una arañita. Una de estas. Se acerca amigablemente entre los arbolitos. Sácate la hoja que no me hace falta. Esta. Esa, sí. Había como unos árboles alrededor y había una... Lo que era la edificación en medio en ruinas que había, que es donde estaba realmente el mercader. Que es lo que habíais intentado escalar. Pues, intentando acercaros al mercader, lanzando el cuchillo, pues, la arañita ha empezado a bajar hacia vuestra posición. Y se acerca a vosotros. Obviamente no viene con unas ideas. Ya, no viene con ni ideas de amigos, ¿no? Bueno, parece que quede alto un abrazo, pero... Pero ya estás muy seguro de que sea cariñoso. Pero para quedarme, ¿no? Sí, para que te quedes para siempre. Vamos a hacer una cosita. Bueno, vosotros entiendo que estáis en posición defensiva, con lo cual ganáis la iniciativa de este caso, ¿vale? Vale. Porque es ella la que se acerca. Y, eso sí, ella se va a acercar y, bueno, decidid cómo queréis poneros y habrá que hacer una volea inicial, ¿vale? ¿Tenéis algo para lanzarle a la daña o a distancia? Yo tenía una, esta que perdí en la aventura anterior y no se me ocurrió comprar nada más. Y voy bastante pelado de armas. Pues yo si no consigo dar ahí a la cuerda ni nada, como para ponerme a lanzar cosas. La podéis insultar, ¿no? Sí. La insultáis de lejos y luego pues ya... Lo único que a lo mejor es sorda y encima no... Acércate si te atreves, le decimos. Ocho patas. O seis, ¿no? Ocho, ocho. Te dame un dedito de seis, a ver quién saca menos. Cuatro. Cabrón. Dos. He sacado ocho. Pues te va a dar un abracito a ti, entonces. Vale. Porque, bueno, veis que cuando está aproximadamente todavía unos seis metros, cinco o seis metros de vosotros, pega un salto a la joría y vamos a... De no esperárselo. De no esperárselo. De decir, es que no puedo esperar más. ¡No puedo esperar más! Te tengo que hablar. Hace mucho que no te veo. Me ha cogido cariño. Gracias. Vale. Así que con ese ruidito que hacen las arañas de las películas, así... Te te tira encima. Vale. Pues nada. No es nuestro el sonido, ¿eh? Pues que no. Es que están poniendo la alarma ahora en la casa. Se acaba ahora. Ah, bien. Vaya. Pues genial. No es que las arañas tengan... Es... Puede ser el chiquillo de la araña. Es lo que Pedro... Bueno, lo que el personaje de Pedro oía en su interior cuando la araña... Un pitido dice... Alguien está pensando en mí, sí. Toda cámara venta, toda cámara venta. El pitido, ¿no? El pitido. Vale, pues... Tiras, ¿no? Entiendo porque no puedo hacer nada o... Eh... Esto sería como un poco la volei inicial, digamos, ¿no? Vale. En el caso del acerco. Vale. Vale. Vale, pero... Un minuto voy a sacar el... Eso es. Gracias. Yo puedo esperarla con la espada, sí, o no. Ajajaja. Venga, abraza a mí. Ven, ven. Ahora... 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 Tranquilo. Ahora verás. Venga la espada, guáratela. Te lo hace falta. Te voy a preguntar qué espada, pero... La espada era la del Elfo también se quedó en esa aventura. No, no. La espada del Elfo no. Fue mi... yo he llevado una lanza que ha trancado por la... Sí, sí, pero el elfo también soltó la espada. Ah, sí. ¿En serio? ¿La espada? No, no. Y el yermo, ¿eh? No, el elmo no lo puedes, no me voy a dejar tirar un tapo. El yermo no lo cogimos y lo llevamos arrastrando. Y al elfo. Y al elfo también, sí. Que no quiero, que sí. Lo tendría que haber cogido yo antes. Mira, coge si quieres... unas patatas que están ahí, que pueden salir mejor. Vienes pillando unas patatillas. Mientras tanto, te matamos al personaje. Corre, tira ahora. Vamos, vamos. Porcos no, ¿no? Me gusta un poco. Me gusta un poco. Me gusta un poco. Muy bien. Debo una patata. Vuelta directamente. Si, no. ¡Hala, hala! Vamos a morir, pero no lo vamos a poner. Se fue un momento para sobornar al maestro. Aquí hay más. Espera. Bien. Bien. Sobornito. Sobornito. Ahora que nos estás atacando, ¿quieres patatas? Utiliza su habilidad de gran tanto. Bien, Pedro. Para pelcarse. No se ha visto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues... Te va a hacer un ataque de otra parada. Te va a lanzar su terrarreña. Ah, bien. Dos. ¿Cuánto tenías tú de parada? ¿En qué posición estás? Pues estamos en defensiva, que es 12, más la parada que tengo, 2, más 3 del escudo. Sí, el escudo también. Claro, tú lo estás viendo bien. Pues 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfecto. Seguirán más dando. De hecho... Bueno, no. Porque no sabías que te podía saltar. Si lo hubieras sabido, te hubieras aplicado el doble de fognificación de escudo, ¿vale? Porque te cubres más. Pues... No. No, no te has quedado. Yo es que la he visto venir y he hecho esto. Si vas un poquito... ¿Dónde va eso? Le he mirado así a Belly y le he dicho... Belly, ¿dónde iba eso? No esperábamos ni cerca, ¿eh? Ahí la pillaste en el aire. Le he dicho, creo que viene Inunson de Paz, ¿eh? A lo mejor es que te quiere... Dar un bocadito. Ah, pues no, la conozco. Entre la novia de este y tu novia... Vale, pues... Pues habrá que zurrarlo, ¿no? Ahí ya podéis actuar. Podemos ir ya para adelante. ¿O nos quedamos donde estábamos para atacar? Podéis moverlo si queréis. Como veáis. Porque empieza ya algo mal. Yo voy a darle... Ahí a lo bestia. Un turno normal. Yo creo que entre los dos le ponemos a tirar. Si yo estoy nuevo, casi. Vale, ¿hay que tirar iniciativa o algo de eso? No. Vosotros habéis ganado la iniciativa. Ah, vale. Pues habrá que zurrarle. En este juego no se tira. Se determina en función de las circunstancias. Sí. Vale. ¿Tira a su primero o no? Vale. Sí, pues yo le intento clavar la piqueta ahí... A lo bestia. Amablemente, ¿no? Sí. En plan lo que vendría siendo su espalda. Pero también su cabeza. Porque es más o menos lo mismo ahí. Justo ahí en medio, ¿vale? Vale. Ahí. Son dos dados más el de doce, ¿no? Sí. Vale, pues dieciocho. Bueno. Buen leñazo. ¿En qué posición estás? Ahora en vanguardia. En vanguardia, va. Vamos, le das. Sin problema. Ha sacado un ocho. Eso no es filo, ¿no? No, no. Tengo filo diez. Tampoco ha sacado un seis. Así que el daño del arma. Ocho. 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 Pues ocho que se lleva. La ves... La ha dolido el golpe, ¿eh? Te la deja blandito. Ah, voy yo, que encima tengo tres dados, por favor. Mira, un gran éxito aquí. Cinco. Y seis. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Diecisiete. Dieciocho. Y con un gran éxito. Hasta luego, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuánto hace tu arma? Mi arma... Es esto, ¿no? Daño. Vamos a verlo. Cinco, ¿no? No. Cinco es el daño tuyo. ¿Y el alma? Sí, cinco. También cinco. Pero se hace diez. Porque ha sacado un éxito. Ah, vale. Vale. Con lo cual le sumas el daño tuyo. La bonificación tuya de daño. Ah, vale. Vale. La destrozas. Arremato. Te la vienes tan floca. Ya, sí, claro. Veis en sus ocho ojos ahí, mientras están perdiendo la conciencia y la vida, que a lo mejor no era tan buena idea natarse directamente contra vosotros. Ve cabeza. No somos como nuestros compañeros. Nosotros peleamos. No te vengas arriba y pongo. Pero veis que al poco salen otras dos. Bueno, la sonrisa inicial se os ve un poco turbada. Joder, dos más. Vaya, no me lo esperaba esto. Entre tontas de la araña pensaba que solo bebía una araña. Claro. Que tostado había hecho una. Os lo merecéis. Muy trabajadora, pero... Nos lo merecemos, la cabrón. Mucho. Porque además tenemos noches. Sí, sí. Creo que son las hermanas que matamos. Pero encara no me des. Jibiri, jibiri. Vale, pues... A lo mejor es el momento de meterse un poquito más a... Bueno, uno tiene que estar en vanguardia. Si no, creo que tenemos una penalización o algo así. Yo me quedo, no me importa. No. ¿No? Penalizaciones no tenéis. Os podéis poner en cualquiera de las tres posiciones. Sin problema, ¿vale? Para poder estar en retaguardia, os tienen que cubrir dos compañeros. Entonces, en este caso, ninguno de vosotros puede ir a la retaguardia. Vale. Bueno, pues... Lo que tú paga... Sí. Y yo me quedo en vanguardia. Vale, pues... Voy a atacar a... A una de las arañas. Pues no estás más fuerte, eh. Pregunto. Realmente, él tiene uno más de vida que yo. Uff. Bueno, son 3 y 5, 8... 9, 10... 11... 12. 12. 12 de... Y estás en... En vanguardia. En vanguardia. En vanguardia. 6. Por lo que recuerdo, creo que... Le das. Le das. 5 de daño, ¿no? No... No ha sacado de éxito, ¿no? No. Vale, 5 de daño. ¿A cuál? La marcamos, ¿no? A una así un poco patas arriba, ¿no? Sí. Vale. Pues no está en muerte, eh. Ahora irían ellas. ¿No? Ahora... No. Yo estoy aquí detrás. ¿Ellas dónde están? ¿En vanguardia o en...? Claro. Ellas... Da igual. Dependiendo de a quién ataquen. Vale. O sea, para ti van a tener una dificultad de... De 9. Para ti van a tener una dificultad de 6. Da igual dónde estén ellas. Uh-huh. Vale. Eh... Pues... Eh... Irías... Irías tú. Vale. Pues como todavía estábamos juntos de antes, voy a intentar atacar la misma que ha atacado él. A ver si con suerte evitamos un ataque. Veintisiete. Digo... Nueve. Uuuh. Nueve... Ya es otra cosa, eh. Eh... Tres, tres, tres. Eso es dificultad añadida. Nueve... Ya no ha puesto la puntería igual que antes, eh. Enano. Tú tienes además... Tiene nueve, ¿no? Ahí. No, no le das. Vaya. Consigue defenderse ahí. Lo has clavado en el suelo. Pero muy fuerte. Ja, 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 ja. Ya habéis notado el temblor y todo. Exacto. Petróleo. Ja, 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 ja. Vale. Ahora, callas. Turno. Veis que empieza a escupir su... Su peremaña. Vale. Una para cada uno. Vale. Genial. Como no son mis padres. Ja, 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 ja. Empieza conmigo, venga. Hmm. ¿Cuánto tienes de parada? Eh... Seis y parada cinco... Once en total. Once en total. Pues sí que te da. Esto te da. Eso pa' él. Bien. Esto es lo que haces a traparte realmente, ¿vale? No te... No te hace daño. No te hace daño. No te hace daño, ¿vale? Tienes la habilidad de traparisa. Ah, ¿sí? Perfecto. Otra primera víctima. Si el ataque principal de la criatura impacta, se puede aferrar al objetivo para reducirle la movilidad. La víctima no puede cambiar de posición y su puntuación de parada se reduce a la mitad del andado hacia arriba. La criatura no puede atacar con su arma principal mientras agarre al objetivo, ¿vale? Pero se utiliza un ataque secundario si lo posee. Vale, o sea, puedo seguir atacando pero estoy, digamos, un poco ahí... matado, ¿no? Eso es, no te puedes cambiar. Mover ya de vanguardia. Vale, pero ya me quedo yo en vanguardia. Vale, vale. Buena estrategia. Y ahora iría a la tuya. Vale. Yo tengo Novi 5 King. Catorce. Catorce. Sí, ¿no? Está muy borracho que sí. Eh, catorce. Pues no, no te da. Muy bien. Nos miramos en plan desafiantes. Tú no me has dado. Yo no te he dado. Muy bien. Todo bonito. Somos muy buenos. ¡Ah! Es como los del vídeo ese. Están haciendo así el uno al otro. Están haciendo malo. Estáis un poco más pendientes de ellos. Después te enseñó el GIF que hay. Es que buenísimo. Te voy a buscar. Muy bien. Vale, pues vamos. Siguiente turno. Tú que estás ahí. Venga, voy. Voy para allá. Voy a intentar dar a la que está herida. La que tiene 5 daños. Oh, holy shit. Runa de Gandalf. Más 12. Eso ya es filo. Claro, es herida 16. Mi filo es 10. Te das, ¿no? Sin problema. Pues la matas. Del tirón. Vale. Te la devuelvo. Más ha sacado muy buena tirada. O sea que te voy a dejar extra que te quites la telaraña así del tirón. Ah, vale. Vale, me parece bien. Cuando se sacaba un éxito de eso no podía meterse un grupo de... Sí, pero no he sacado gran éxito. Ah, no. No, no. No eran 6. Es que he cogido tanta fuerza así en la espada que me ha quitado la telaraña. Y todo eso. Ostias. Estas las cosas. 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 Que casi me llevo una pierna, pero... A ver, a lo mejor estoy con tanta de la tirada y el monstruo. Te paro la fuerza del golpe de la araña. Es la suerte que tenía. No. Te salgo. Te toca, Guillem. Vale. Pues yo la miro y digo, ahora sí. Ahora sí. Ella termina con sus 8. Mira. 15. 15. No, más. Pues le das. Y no te has ido mal. No, es que he visto. Te prometo que he visto aquí un 10. ¿Por qué tanto odio? Pues 8 de daño del arma. 8 de daño. Se queda bastante fastidiada. Pau. Vale, pues... Siguiente turno. No, le falta atacar a ellas. Ah, pero las que... A ella. Ha quedado ensartado en el suelo. Ha dejado ahí clavado. Eh... Tú no. Para ti. Tú tienes... 15, ¿no? Me habías dicho. 14. 14. Justo 14. Mmm. Pues sí. Sí que te da. Vale, tengo armadura, pero eso no sé... ¿Cómo se usa? No, la armadura sería en caso de que te hicieran daño. Vale. Para evitar una herida. Ah, vale. No, para evitar heridas. Pero esto no te hace daño. Esto es para atraparte solamente. Ah, y no me quita vida. Solo me atrapé. Vaya. Eso es. Me atrapó en sus reyes. Siguiente turno. Sí. Ya voy yo. Me atrapó en sus reyes. Son muy mal pegas estas arañas. Ya voy yo. Ahora matártela. Me atrapan con sus ojitos ahí. Uff. No, no, no. No veníamos de ti, digo, eh. 4 y 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdona, estamos en el siguiente turno. Sí. Esto me ha pasado, es verdad. 12. Y está en vanguardia de 6. Un momento. Aparecen 3 amigas. Uff. Vale, vale, vale. Faltaban 3. A lo mejor está siendo el momento de pensar en otras. A lo mejor se está poniendo un poco peleagudo, ¿no? ¿Has echado algo de fuego a mano? ¿Tú tenías una antorcha a la mano llevábamos? ¿Ah, sí? Sí. Yo es que voy a dos manos con la piqueta. ¿Cómo salgo el mechero? Llevas la piqueta y... Ah, llevas... Es que yo llevo al fuego. Pues igual, es que no sé si se asustarán o no, pero también podemos prender fuego al bosque. Al bosque entero, o sea, no hay... Como no está el elfo... No, vale, pero... Ahora que no está el elfo... Pero igual, si prendemos fuego a la telaraña o algo así, para que luego al final se caiga el otro mientras peleamos, podemos... ¿Las arañas están en el suelo con nosotros ya? ¿O no? O están... Eh... Están bajando. Están bajando. Están bajando, pero vamos, al final de este turno, o sea, al principio de este turno, empiezan... Vale, pues es que... Claro, es que... Tened en cuenta que tienen ganas altos, o sea, que se levantan rápidamente al lado oeste. Había tirado, pero en principio... Y además que su primer ataque es de... que es cualquier telaraña que es a distancia. O sea, que no tienen problema para... Para poder hacer el primer ataque. ¿Entonces qué quieres que hagamos con el fuego? ¿Entonces qué quieres que hagamos con el fuego? Intentar algo, no sé. ¿Qué se te ocurra a ti? O sea, porque si igual la liamos con el fuego, pero... A ver... Eh... No sé, se supone que... ¿Prenderá bien la telaraña o no? Sí. A lo mejor liamos una aquí. A lo mejor... Lo dijo el otro día, eh. Eso. A lo mejor quemáis el bosque y llamáis la atención del rey elfo, eh. A lo mejor nos ayuda. Digo... Sí, mucho. Acaba de llover... La... El... La vegetación del... Del... La zona está bastante fresca. El bosque negro está bastante fresca, ¿vale? No creéis que se vaya a provocar un incendio forestal. Así de primera. No. Yo lo metí a fuego. Eh... De hecho, uno de vosotros dos tenía el... Prender fuego, ¿no? Ah. No, yo tenía la habilidad de... Yo, yo tengo, yo tengo. No sé lo que eras. No sé lo que eras. No sé lo que eras. Aquí, encender fuego. De hecho... Tú sabes que no se va... Vamos. Es imposible que ahora mismo vayan a prenderse los árboles porque está la madera mojada. Pues yo te digo, échale fuego ahí a la... ¿A qué? A la estructura llena de telaraña, eh. Que está sosteniendo a nuestro colegui. A lo mejor la quemáis. Y nos podemos poner también... O sea, como acercarnos. No sé si llegar a ponernos a cubierto o algo así. Sí. Pero no estar en plan de... Sí. Aquí a pecho cubierto, ¿no? A pecho lomo. A pecho palomo. Yo le miro a Beli y le digo, no he podido tener una mejor idea. O sea... Porque... Vale. Ahora voy. Pueden pasar dos cosas. O sea... O que se prenda fuego y el tío se muera ahí dentro. Con lo cual tendríamos ya que poder irnos. No debería. O bien que caiga y no le llevemos. Hombre. Si el fuego va así, va a romper antes la cuerda o el hilo que le está sosteniendo a llegar el fuego a él. Simplemente hay que ponerse debajo así. Seguimos un poco... Claro, entre arañas. Entre arañas. Espera un momento. Coño, que nos ayude. Tiene muchas manos. Seguimos un poco la ley de la física. Suponéis que primero se romperá... La telaraña antes que yo. Antes de que se prenda entero el cuerpo. Vale. Ahora bien. Oye, siempre podéis hacer ataque y represión a las arañas y que se pongan justo donde está para caer el cuerpo y que caiga encima. Va a traer los pájaros, tío. Sería una buena táctica. La jugada del yelmo. Pero tienen que jugar a los dados. Tienen que hacer el combo, ¿no? El ultracombo. Fuego y arañas. Bueno, de momento, como seguimos en el turno este que acabas de piciar. Sí. Yo estoy atrapado. Entonces, ¿podría atacar cómo? Tú estás atrapado. Pues puedes atacar a cualquier araña que te ataque a ti. O puedes... O puedes... Lanzar algo. Vale. Yo creo que igual lo mejor es... Podría gastar el turno en quitarme las ataduras. Sí. Y no realizar ningún ataque. También. Pues... Pero también ellas tienen cuatro ataques por hacer. Pero estas acaban de entrar. Sí. El problema es que es mejor un ataque mierder mientras estoy bloqueado para el siguiente seguir igual o prepararnos bien para lo que hagamos después. Venga, vale, vale. Porque es que a mí tampoco me parece mala idea lo de acercarnos a donde pongamos el fuego. Vale. Os recuerdo que en los combates, ¿vale? Como todavía no somos veteranos del juego. Os recuerdo que en estos combates, aparte de atacar, tenéis la posibilidad de hacer ciertas acciones. Una de ellas, por ejemplo, es que uno actúe de defensor de otro y se coman los ataques. Para evitar que el otro... Por ejemplo, si lo que queréis es hacer, es preparar que uno pueda hacer un ataque mejor o una acción que os interesa más, pues a lo mejor el otro que le haga de escudo os puede interesar. Vale, pues... Ya que estás tú atado, les entretienes y... Sí, ponte detrás de mí. O sea, yo me quito las ataduras para poder defenderme a gusto. Me pongo en defensiva yo para defenderle. ¿No? En posición defensiva. Te tienes que poner en posición defensiva y luego lo que harías sería gastar un punto de esperanza por cada ataque que quieras evitarle. Venga, vale. O sea, que vaya dirigido a él y tú haces así. Y te pones en medio. Venga, vale. Pues voy a hacer... Vamos a ello. Vale. Porque yo he tirado y he sacado una pifia, por así decirlo. Así que ya vamos a acabar este turno como ha hecho. Que es lo más... legal. Eh... muy bien. Pues... vale. Entonces tú, en este caso, nada... Él se está quitando la telaraña. Te estás quitando la telaraña, ¿no? Yo me he quitado la telaraña. Vale. Te la quitas. Y estas que quedan, la hecha polvillo. O sea, va a haber dos que te van a atacar a ti y otras dos que atacaría normalmente a él. Vale. Esta con quién estaba. Esta estaba dañada simplemente, sí. Estaba conmigo, sí. Le habías hecho cinco de daño. Sí. Vale. Pues estas dos van a ir para ti y esas dos irían para él, ¿vale? Vale. Las tuyas. Venga, vamos con las mías. No. No. No te hace nada, ¿no? Porque tú estás, eh? Posición defensiva. 12 más 5. 17. Uf. Segundo. Opa. Esto lo vuelvo a tener. Nada. Menos. Y... Pues nada. Eso es. ¿Le hago el ataque a él o vas a defenderlo? Voy a defenderlo. Vale. Tengo que gastar una esperanza, ¿no? Una esperanza por ataque. Que quieras parar. Venga, pues este se lo paro de momento. Este... No. No te da. Tú tenías 12 más algo, ¿no? 17 tenía. Sí. No te da. Y este... Así en actitud defensiva tú esquivas. Se lo paro también, coño. Menos. Pues nada. Tampoco. Muy bien. Despistas a las arañas. Has hecho ahí mi baile de caderas. Ahí. Te aprendí en Rivendell. Te lo enseñé yo. Me lo enseñaste tú, ¿verdad? El elfo. Buena elfo. Porque no me extraña. Así me gusta, así me gusta. No homo. No homo. No homo todo, ¿no? El baile. Bueno, es un elfo. ¡Hala! Vale. Eh... Vale, pues... Ahora sí que hacemos lo que has dicho, ¿no? Vale. Entonces, la idea es que tú te pongas a prenderle fuego y yo te cubro. Vale. Vale. Me pongo también en defensiva y me intento parar yo lo que venga ahora. Y yo me pongo a prender fuego la teleraña de la torre. Vale. Pues la situación se ha puesto complicada. Y nos acercamos al... Tú tenías la habilidad de prender fuego, ¿no? No, la tengo yo, pero él tiene la antorcha. Yo tengo una antorcha. Entonces, hay un pequeño problema. No, pero la antorcha estaba encendida, ¿eh? Ya, pero la tienes tú, no yo. Ah, bueno, pero no estaba encendida. Sí, bueno, a ver, es hacer así. Yo creo que lo sabes. Sí, no es... Sí, ¿no? Ah, bueno, pero ya... Venga, hazlo tú, hazlo tú. No es que no se pueda. Lo que pasa es que tú siempre vas a tenerlo más fácil para que... Porque la idea no es... O sea, con tiempo suficiente y sin la presión de las arañas, prendéis fuego sí o sí. Vale, pues yo me... La cuestión es que vosotros creéis que... Cojo la antorcha para prender fuego y tú me cubres mientras tanto. Venga, yo le cubro. La cosa es quemar algo. Ahí. Vale, ya está. Hacéis un pequeño intercambio así, ¿no? Sí, sí. Digo, mejor ponte tú, Erano. Vale, porque es verdad que con la habilidad... O sea, él le haría tirar, pero es que tú vas a saber exactamente dónde tienes que meter la antorcha para que aquello prenda lo más rápido posible. Yo sé dónde meterla, muy bien. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Vaya, vaya con el Erano. Muy bien. Pequeño me lo mando. Llameante. Vale, pues eso sería. Vale, pues como ganáis la iniciativa, tú te pones a prender y tú me has dicho que estás... Defendiendo, vale. Pues después de este turno vamos a ir haciéndolo. Vale. ¿Él estaría en qué posición? En... Tú, aunque estés defendiendo... Bueno, yo me imagino que estaría un poco más adelante, ¿no? Porque estoy desprevenido. Se supone que estoy haciendo otras cosas que me pongo aquí adelante. Vamos a poner... Eh... Sí. Sí, porque yo estoy centrado en... Sí, efectivamente. No estás centrado en defenderte. Vale. Esto es más lógico. Estos son... Correcto. Muy bien. Eh... Pues... Serían dos... Y dos. No. Tres... No, dos y dos. Dos y dos. Porque no se han atapado todavía. Primero... 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 Primero ataco yo, ¿no? Eh... Sí. Primero atacaste. Por cierto, veis que más arañas se están acercando. El tomar de rápido, no te preocupes. Le soplo un poco. Es que yo cuando he visto que estaba jugando con Fibonacci, que ha metido una, luego tres... O sea... He dicho, esto se está poniendo feo. Vale. O sea... Voy a... Voy a tirarle a la araña que está tocada. Joder... Ojo de Sauron, uno, uno... Cuatro. Ah... Gran tirada. Te la has tirado, Marco, o has tirado tú. He tirado yo, pero... Bueno, es que... Me he hecho un Mark. Sí. Sí. La araña suelta lo que... Podrías... Interpretar como una risilla. No sabes si las arañas se rían, pero... Pero no parecía. Si lo hicieran, se rías el sonido. No hablas arañín, no, pero está con la pata. Básicamente. Básicamente. Lo has pensado muy bien. Muy bien. Y tú me tienes que defender a mí, ¿no? Sí. Les aumentas la moral. Ánims. Me toca a ellas. Vale. Primero a mí, ¿no? Sí. El que está más adelante. A Topey. Sí. 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 Tengo 27. Está bastante. Cubierto. Cubierto. Ahora me quito una esperanza para cubrir a mi compañero. Si no, deja de que me vean por detrás. Sí. Total. Estas, como están viendo, que está prendiendo el juego, su mío y sus cosas. Van a gastar un puntito de odio. Ah, bueno. Te hacen así. Con los seis de sus patas. Te puede hacer así. Te puede hacer así. Con las patas. ¡Fuera de mi fiera! Me hagas toda una esperanza. Lo que interpretamos el resto como... Si supieras a la niña. Y tres que suma por... Son tres. No, no. Dieciséis. Era diecisiete, ¿no? Sí, sí. ¡Uff! Me ha llegado, me ha llegado. Casi. Ahora me tiene bastante esperanza un... Vamos, pues si fuera esto... En el siguiente asalto ya te cubro yo, no te preocupes. En el caso de otra... Pues tampoco. ¡Muy bien! Vamos, hermano. Los diecisiete ahí te están salvando. Vale. Si hubiera sabido lo que ha pasado con el elfo y el otro y diría... Que aprendan estos pringados, ¿eh? Como gestionar... Las otras cuatro arañas, ¿veis? Que se detienen cuando empiezan a ver que... Que el juego se está prendiendo. Sí, lo pone en mi ficha, soy astuto. Vale. Había otras cuatro arañas que estaban acercándose, pero... A medida que se reflejan en sus ojos el... Las llamas... ¿Sabes? Como que no se ven tan proclives ya, tan amigables, tan amistosas de ir hacia vosotros. Sí. Han visto que íbamos en serio. Sí, están pensando sinceramente en darse la vuelta y avanzar. Vale. Y con el elfo, ¿no? Valientemente. Vale. De momento veis que como que retrocedan un poco, ¿vale? Vale. Esas cuatro nuevas que venían. Las otras sí que se mantienen ahí. Vale. Yo me pongo aquí y voy a por ello. Ya entiendo que esto ya está prendiendo, ¿no? Sí. Nosotros ya... Eso ya va solo. Ya va solo. Sí, por lo que él conoce ya de fuegos... Ya se nos ha ido de las manos la droga. Ya. Esta barbacoa ya no necesita. Ha llegado el momento ya para... Yo regalé esta noche. El abanico ya lo puede dejar. Has puesto toda la telara en el aso. Por la barba así. Vale. Pues yo voy a saco. Ahí a por la que está ahí medio jodidilla. En ese momento así de medio duda. Digo, pues ahora es mi momento. Yo me meto en vanguardia. Toma. Y BIM. Pues no muy BIM, ¿no? 10. Nada en cuenta. 10. Y estabas en... Yo estoy aquí detrás. Alerta. No. Si gasto esperanza, ¿qué pasaba? Me... Añado esto. Me añadiría 8 porque es mi arma favorita. Si. Si. Pues lo voy a hacer. Vale. ¿Y cuánto sacas entonces? Pues 18. Si, le das. Sin problema. He ido a la tocada. Vale, pues son 8 de daño. Pues... Muy bien. Vuelta. Le cortas una pata y luego todo el abdomen. Muy bien. Vale. Voy a atacarla ahora. Como ahorita. Pobrecita. Voy a atacarla. Cuatro, 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 cuatro. No sé si me dan combo por eso. 16. Es un 16, ¿no? Y estás en vanguardia, ¿no? En vanguardia, sí. Vale, vas. Cinco de daño. Cinco de daño. Tú las lleves y él las remata, ¿no? Sí. La dejo ahí. Combo breaker. Combo breaker. Muy bien, muy bien. Pues... Siguiente turno. Faltan por atacar ellas. Ataquen ellas. Cierto. Quedan dos, ¿no? Tres. 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 Pues dos para ti. Vale. Normal. Las estoy haciendo daño y lo están viendo. Y porque son impares. Que me lo quieras. Pero... Si quieres... Yo me puedo parar alguna, si quieres. No, de acuerdo. No te han dado, ¿no? Es que no te han hecho nada. No, no, si voy bien. No, pero es que ahora estás adelante. No, porque ya están acostumbrados. Tengo un poco. O sea, me he gastado un punto solo de aguante. Vale. Vale. Dos para ti y una para ti. Vale. La herida va para ti. Vale. Son rengulosas, eh, las joyas. Si, ya veo, ya veo. O sea, le pego lleva por ti. Es la hostia. ¿Cuánto tienes de parada? De parada... Eh... 5... 5 y 6, 11. 6 y 11. 11, eh... Te da... Vale, pues se atrapa. La segunda, venga para ti mismo. Vale, pues yo me lo intento parar. Como está atrapado, supongo que tendrá algún penalizador o algo. Lo veo ahí y salto en su ayuda, gastando una esperanza. Vale. Por cierto, ¿alguno de los dos es el foco del otro? No. El mío es... No, yo no soy el foco de nadie. Vale. Así soy en esta partida. Esos son mis compañeros. Nadie te quiere, ¿no? Nadie te quiere. De la saraña, sí. De la saraña, sí. De la saraña, sí. De la saraña, sí, ya lo viste. De la saraña, sí. De la saraña, sí. ¿Te abrazan? Mi foco era el elfo. Yo tengo 14, de parada. ¿Y yo? Y yo. Yo el foco no tengo nadie. Si no, creo que te da. El barril lo confirmaron. Mi foco era... Sí. Yo no. Vale, pues... Me atrapa. Sientes el abrazo de la araña. De la rica telaraña. Vale. Y la última que queda... Que iba a por mí. No, iba a por él. No, es que esta me he ofrecido yo para pararle esta. Es verdad, es cierto. Y ahora esta viene a por mí de por sí. Esta sí va a por ti. Esta sí va a por él. Si no... Y también. ¡Tú qué pesados! ¡Que hay fuego! ¡Uh! ¡Fuego! No, si las otras están enlajando por estas... Estas son valientes, ¿eh? Porque... Yo entiendo, además... Como tienes el sentido común ya del fuego cogido y tal... Has hecho las llamaradas. O sea, has prendido las de la araña. Sobre todo para que vaya desde el exterior hacia el interior. Para que no os queméis vosotros primero. Es la idea. Quiero que no vengan más arañas. Entonces las del interior todavía se sienten seguras. Las del exterior no tanto. Vale. Pues esta, ¿qué me hace? Eh... De momento, las tres se han atrapado, ¿vale? Dos te han atrapado a ti y una te han atrapado a ti. Vale. En este próximo turno ya tengo otro tipo de ataque. Vale. Claro. Sobrevivir. Fuecitas. ¡Yo! ¡Fuego! 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 Yo le señalo el fuego. A ver si... Tiene que caer algo de fuego. No, no, que ella es que se pide. ¡Ah! ¡Ah! Que le señales a ella. Yo es que estoy doblemente atrapado. Ya, ya. Ya te veo. Bueno, yo voy a intentar matar a esta. La que era la que estaba en la con 5. Sí. Choco. ¿Puedo usar? ¡Oh yeah! Michael Wood. Runa de Gandalf. Gran éxito. Y 10. Te mira... Te mira así con los ojillos. Así con el rato del rey, pero con 8. ¿Vale? Ah, 13. 13, sí. 13 con gran éxito. Pero... Eh... O sea, le has hecho un gran éxito. Gran éxito y Runa de Gandalf. Muere. Muere la pobre. Toma. Ahí va. Y yo, pues... Me la he hecho 10. 5. ¿Estando doblemente atrapado puedo hacer algo? Estando atrapado puedes atacar y demás, sí. Sin problema. No puedes moverte de posición. Ah, vale. Pues vaya. O sea, lo que hace realmente la traraña es atraparte con una roca de al lado, o la maleza, o lo que sea. El suelo, junto al suelo. Vale. Pues 16. Bien. Muy bien. El gas. Obviamente. Que tú estás en el... Tú estás en el 9, ¿no? En el abierto, sí. En el abierto. 8. 9 más 4, 13. El gas. Vale. Pues 8 de daño. 8 de daño. Pues se queda herida. Ay, mire, tío. No consigo darle el filo este. Queda hasta roto. Y quedan dos, ¿no? Quedan dos. No tienes que lo gastas. Pues como los dos estéis atrapados, pues... Las dos os van a hacer un ataque. Una cada uno. Vale. Con su hijo. Digo, con su amor. En el estómago. No jodas tú. Vamos allá. Tienes hambre. A Pokémon primero. Ah, porque está en vanguardia. Vale. Al simpático. Bueno, sí. Puede que me haya dado a favor. Sí, seguro. 6 y 5. Segundo. No, no pides el bar. No quiero pedir el bar. Me da miedo pedir el bar. No, no ha sacado ningún sex. Es más chungo. Pues te hace... Te hace poquito. Te hace 3 puntos de daño. Vale. Pero está pinchado. Vale. Vale. Está riendo. Está pinchado un poquito. Ya está muy duro. Son 3 puntos de aguante. Tampoco es... Ya me lo he hecho. Ya me lo he hecho. O sea que me va a tocar cargar con dos... Ya lo he hecho. Bonsas. No. 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 Va a ser que no. Tú te libras. Me hago la mano. A ti no te quede tanto. A ti no te quede tanto. A ti no te quede tanto. Voy yo a... Voy otra vez a pegarle otro viaje. A la que está tocada, claro. Muy bien. Que lo he tenido todo el año ya. A ver cómo vamos. Un gran éxito por ahí. Un 8. 8 y 6. De sobra. 18. Muere. Muere. Voy yo a por la otra. Pobrecita. Al cero de las arañas. No hay manera. 11. Tienen las arañas. Jeje. Pues esa... Jeje. Esa que te ha visto hacer el parguela. Risa de master. Me encanta. Ahora es el momento de sacar la tirada. La runa de Gandalf que para ti es mala. Venga. Me parece bien. De hecho va a gastar un poquito de odio. Ahí va. Lo necesita. Cuenta. Cuenta. Catorce. Catorce. No, no. Seis o cinco. Justo pero no. Vamos. Vamos. Sí, vamos. Miro al enano y le digo... Déjame que ya la remato yo. Porque de verdad que... Qué vergüenza. Me está dando. Oye, cómo va el fuego. Todo esto. El fuego extendiéndose. Fuego extendiéndose. Fue grandes éxitos. Dos grandes éxitos, macho. Está más que muerta. Insta kill. Perfect. Ha salado perfect. Está tan muerta que no hay ni extertores después de la muerte. No hay ni cachos. Esto es típico de las arañas. Yo aprovecho mi turno para aplaudir. La de acá no es como va. Eh, muy bien. Pues os quedáis allí en la oscuridad, rodeados de llamas y con un montón de ojos expectantes mirándose entre las sombras. Y así. Y así, efectivamente. Con las manos agarradas. Bueno, así también, ¿no? Debes ir a una noche fría. Bueno, a ver. Tiene sus pros y sus contras. Os explico la situación un poco, ¿vale? Tenéis un anillo de fuego alrededor, no es un anillo perfecto, hay sitios para poder salir, las arañas se han quedado a una distancia prudencial, vigilando, y lo que sí es cierto es que, bueno, tú sabiendo como sabes de fuegos, no está claro cuándo se va a desprender de arriba, y sin embargo, pues ahí están las arañas cada vez amontonándose más alrededor, y el fuego que podría perfectamente apagarse por una zona y que pudieran empezar a entrar las arañas y entonces aquí estáis atrapados, entre fuego y arañas, o bien extenderse demasiado y que el humo empiece a ser un problema, para respirar y todas esas cosas. O sea que, quizá lo de quedarse esperando a ver que caiga el fruto de vuestro trabajo, por sí mismo, no se os antoja la mejor de las ideas, ¿vale? Vale. Un insulto al fuego, lento, que eres un lento. ¿Qué podríamos hacer? ¿Avivar un poco el fuego? ¿O dejar aquí al tío colgado, que yo ya lo he dicho muchas veces? ¿Por qué me voy a cortar con la espada? No, no puedes hacer nada, es que está muy alto, no estamos allí. Mira, podemos hacer ya la última, que es lanzarla en torcha arriba, a ver si prende. ¿Hacerla épica? Sí, pues lanza tú. Venga. Lo que pasa es que yo no soy muy bueno lanzando, tengo uno de lanza. Pues es lanzarla en torcha, a la parte de arriba. No, ¿con qué habilidad? Esa es la pregunta. Ah, puede ser, con la de hacer el tonto. ¿Alguna habilidad de lanzamiento, no? Claro, estoy preguntando al maestro por eso, me parece curioso. Podéis utilizar, si tenéis alguna habilidad como daga o alguna cosa por el estilo, o hacha rojadiza o algo por el estilo, podéis utilizar eso. Si no, hachas, si tenéis la habilidad de hachas, es que no sé exactamente qué tiene. Tiene piquetas. Piquetas para cortar daga. La de daga la podéis utilizar. Yo tengo lanza, no la tengo equipada, pero tengo la habilidad de lanza que... Venga, pues lo intento yo, que es mi momento. Como su propio nombre. Sí. Permite lanzar cosas, ¿no? Siete. ¿Seguro que era tu momento? No. Si gasto un punto de esperanza, son trece. Eso es. Es una mierda igual, pero lo voy a hacer por si acaso. Trece. Sí, le pongo mucha esperanza a mi lanzamiento de antorcha. Bueno, no lo voy a considerar demasiado complicado. Dado que nada más que tienes que rozarlo, bueno, para que prenda aquello. Si ya está todo medio avivado. Sí, el aire ya está caliente. Solo tienes que rozarlo. No tenéis la presión de las arañas. No tenéis, digamos, ningún tipo de presión. Sí, con un trece me vale. Ha pasado casi rozando, ¿eh? Ha hecho bar y ha entrado. Ha hecho bar y... Ha entrado. Gol. Entonces, ¿alguien se queda esperando para ganar el bulto? Eh... O que cae el arombo en el suelo. Sí. O lo queráis. ¿No? La salváis y... O lo vemos en el próximo vídeo. Exacto. Lo veremos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.